¡Venga el polvo, toca el topazo, se va a acabar! ¡Ánimo primo! ¡Hala de que venimos todos los tiempos! ¡Ánimo primo! ¡Ánimo primo! ¡Rigo! ¡Ah! ¡Ya te pierdas! ¡No es que para todos, eh! ¡No me quedas sin miedo, tiran los topazos, llegan los malditos! ¡No me quedas sin miedo, tiran los culpcos! ¡No me quedas sin miedo, tiran los valios! ¡Para todos los tiempos! ¡Y lo que se hace, lejen, hay que sacar de ella la cacola a su pueblo! ¡No! ¡Qué es lo que se hace, lejen, hay que sacar de ella la cacola a su pueblo! ¡No me quedas sin miedo, tiran los culpcos! ¡Todo los troncos! ¡A la cacola a su pueblo! ¡Hasta te caer de quien está así, en los tuyos culpcos! ¡Oye, como dijeron que para todos... 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 2 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9